Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo de regreso de dibujar. Tenemos unas cartas por aquí que son de dibujo. Entonces vamos a hacer un dibujo de las que hay en la carta. Vamos a poner con cartas. Quiero los papeles fijar. Seca la cuchara, seca la cuchara, sema bandera, 1, 2, 3, fuera. Vale, pueden pasar un dibujo... Entonces vamos a hacer la chica. ¡Suscríbete! 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 Espero que les haya gustado este vídeo. ¡Adiós! El pequeño mundo de Ainhoa y Antonella